Bueno, tenemos por aquí a Daiko GZ y Grits, ¿vale? El temita se llama Caramelo y realmente es un tema que me presentaron y yo dije, qué bacano, ¿vale? Las cosas como son, qué bacano. Así que creo que os puede gustar mucho. Yo sinceramente de este tema cogí por este minuto, recuerdo, estos dos personas aquí que aparecen, ¿vale? Recuerdo que lo puse por aquí y duré más o menos hasta el 25-26 y dije, me lo apunto para talentos de una. Creo que os va a molar sencillamente por ese ritmo y sobre todo por cómo se combinan, ¿vale? Si no hay fallo. Como siempre, supongo que esto lo estaréis viendo en YouTube, iros por aquí al enlace de la descripción, del comentario fijado y darle mucha caña en sus comentarios y sobre todo, dejarme por aquí, por el chat, todos los que estéis por aquí, literalmente esa notita, ¿vale? También quiero que saludéis a YouTube, ¿eh? ¿Dónde está mi gente del chat saludando a YouTube, por favor? Porque no los veo, ¿eh? ¡Qué rico, bro! Esa dulzura. Hermano, esa manera de entrarte en un tema con esa dulzura ya es como que te alegra un poquito, ¿sabes? Últimamente muchos ritmos tropicales, ¿verdad? Muchos ritmos tropicales, demasiados ritmos tropicales. Me gusta el ritmo tropical, pero es como... O sea, para hacer este tipo de ritmo hay que saber pegarla ahí. Estoy puesto pa' amarte Es que tu boca me encanta Pa' mí como un niño, tú eres caramelo Lo tienes. Vale, 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 vale. ¿Qué la quería parar? Porque quiero escuchar el estribo entero. Es que tu boca me encanta Pa' mí como un niño, tú eres caramelo Mami, yo no tengo que hablarte Solo con mirarte tú me llevas al cielo La que me gustaría es tú Baila con esa actitud Sé que existe en mi alma Pero es que no hay otra que vibre como tú Vale, vale, vale. ¿Hasta ahora qué? ¿Hasta ahora qué, chat? ¿Hasta ahora qué? Os leo, ¿eh? Os leo, pero ¿hasta ahora qué? ¿Fresco, no fresco? ¿Bacano, no bacano? ¿Me mola, no me mola? No sé. Por ahora yo diría que por ahora fresco. No sé si me gusta todavía o no, pero ese estribillo me ha molado. Es como si Belé, ¿vale? Literalmente no sé si sabéis quién es Belé. Es como literalmente si ese hombre me cantase, si ese hombre entrase en este tema rompería. Porque es como ese ritmo, es como esa voz, ¿no? Como que me pega la voz de Belé por aquí. Pero este chaval le está reventando fuerte, ¿eh? No sé si este hombre es Taiko o Critch, pero literalmente la rompe, bro. Yo te elijo 10 veces, tú eres mi top 10. Nada, de locos. Que me encantan, bro. Las voces están remarcadísimas, bro. No hay ni un fallo. Mami, yo no tengo que hablarte solo con mirarte. Tú me llevas al cielo. La que me gusta eres tú. Qué guapo lo de la cámara. Pegado una botella, ¿vale? En plan, pegado una litrona, miradlo. Mirad cómo la cámara está pegada, ¿vale? Que se la da típica GoPro chiquitita, pero mirad qué guapo el efecto. La que me gusta eres tú. Está muy guapo. Baila con esa actitud. Sé que existe mil más, pero que no hay otra que vibre como tú. También es automático, más allá lo auténtico. Esto que tenemos, más allá entre tú y yo. Eres perfecta donde mire, lleva la atracción. Y más aún, cuando ricocemos el amor, yeah. Con un texto de bonito, se ve más bien, ey. ¡Oh! Ese vibrato ahí. Con un texto de bonito, se ve más bien, más bien, ey. No me conformo con un año. Qué guapo esa guitarrita, ¿qué cojones es eso? Mira. Con un texto de bonito, se ve más bien, ey. No me conformo con un año, quiero contigo los próximos cien, ey. Y sé que tú, por dentro también piensas lo mismo, entonces, ¿qué más puedo hacer para que estés conmigo? Y es que yo sé que tienes mil letras, yo también. Qué rico, papi. Somos dos locos buscándose como un niño envuelto en un juego, yeah. Y es que tu boca me encanta, pa' mí como un niño, tú eres caramelo. Mami, yo no tengo que hablarte, solo con mirarte, tú me llevas al cielo. La que me gusta eres tú, baila con esa actitud. Sé que existe a mil más, pero es que no hay otra que vibre como tú. Daiko, ey, aquí eres y zeta. Nosotros solo somos buen amor. Hermano, el ritmo tropical definitivo, te lo juro, eh. Qué guapo, bro. Nota, os ha molado, no os ha molado, os leo. Qué guapo, hermano. Me mola mucho ese estribillo, lo que pasa es que el tema se te pasa en plan rápido. O sea, el tema no te das ni cuenta de cuándo se termina. O sea, el tema es pum y ya te la has catado de una, ¿sabes? Es como que necesito más, ¿sabes? Me parece muy duro, muy duro este tema. O sea, yo si le tuviese que poner una nota, siendo sincero, creo que tienen un 9 clavado. No tienen un 10 porque me falta una parte así más de... Se combinan guay, pero quiero una parte de uno, otro, uno, otro, uno, otro, ¿sabes? En plan, me faltaría una parte así más de combinaete, más rapidete, pero realmente la base no te pide esa rapidez, ¿sabes? Soy yo a lo mejor que también me gustan las cosas así, ¿sabes? Pero, hermano, creo que la combi, creo que tanto Daiko como Chris se la han sacado, hermano, se la han sacado, bro, y esto mola mucho. Esto mola mucho. Es un ritmito, hermano, que quieras o no, no parte de un reggaetón, no parte de un trap, no parte de... Es como chill, escúchatelo y relájate, ¿sabes? No tienes que hacer otra cosa, sino darle al play y hacer así. Hasta luego, buenas noches.